El Ejecutivo del Condado de Naso, la Oficina de Asuntos Hispanos y la Oficina de Asuntos Asiáticos desarrollará un importante evento en el que entregarán el próximo jueves mochilas y útiles escolares gratis en Nueva York, ante el pronto inicio del año escolar. Saludos especiales a cada residente allá en Morazán, en El Salvador, por supuesto a los residentes acá en Nueva York, también originarios desde Morazán. Como muchos de ustedes sabrán, la Oficina de Asuntos Hispanos, liderada por el Ejecutivo del Condado Bruce Blakeman, siempre nos encanta llevar a cabo eventos comunitarios. Y este próximo jueves 29 tenemos la entrega de mochilas, de bolsones y útiles escolares para los niños a que estén preparados para su regreso a la escuela la primera semana de septiembre. Así es que eso será este jueves a las 6 de la tarde en la Oficina de Asuntos Hispanos. Esta no es la primera vez que la Oficina de Asuntos Hispanos en Naso realiza esta especial entrega de útiles escolares, puesto que desde hace varios años realizan la buena labor. Para nosotros es muy importante este tipo de evento porque sabemos que le ayudamos no solamente a los niños, pero a la familia. No por nada la Oficina trata de que nuestros colaboradores nos den esas mochilas bonitas que a los niños les gustan. Y pues es para beneficiar a todos los niños, todos los niños que estén allá afuera, todas las familias hispanas que estén allá afuera, pueden venir a la 40 de la Main Street en Hampstead. Vamos a estar destruyéndolo, no hay necesidad de registrarse, pero sí les pedimos que vengan temprano porque tenemos muchísimos bolsones, pero también pues esperamos bastantes niños ese día. La jornada donde entregarán mochilas y útiles escolares gratis será en Nueva York, donde esperan lleguen centenares de familias hispanas, especialmente de Morazán. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a cada uno de ustedes, a toda la familia de Sol TV en Morazán, por el apoyo a nuestra comunidad, tanto allá como acá en el exterior. Muchísimas gracias y de nuevo pues a motivar a todas las familias hispanas que nos visiten este jueves 29 a partir de las 6 de la tarde, en el 40 de la Main Street en Hampstead, donde vamos a estar llevando a cabo esta distribución de mochilas para todos los niños. En Estados Unidos iniciará el año escolar la próxima semana, por lo que los padres de familia que aún no han adquirido los útiles escolares para sus niños pueden acercarse para recibirlos totalmente gratis el día jueves. Para Sol TV Noticias informó Jasmine Ramos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!